Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris, si Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris Te debo las aguas del lago, te debo lo que queda del amor Intenté hacer trampa para llevar esos rayos del sol ante tu puerta Me pillaron y no pude, perdí toda mi esperanza Pero hoy vengo contento a entregarte lo que queda de mi cuerpo Este cuerpo que te anhela y que necesita de tu cuerpo Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris Te debo las aguas del lago, te debo lo que queda del amor Hoy sonrío alegremente, hoy soy quien comparte sueños Con la mujer que yo amo, se colmaron mis empeños He podido al fin traerte lo que un día te prometí No solo vengo con eso, te traigo el amor que hay en mi Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris Te debo las aguas del lago, te debo lo que queda del amor Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris Te debo todo un arco iris, te debo las aguas del lago, te debo lo que queda del amor Intenté hacer trampa para llevar esos rayos del sol ante tu puerta Me pillaron y no pude, perdí toda mi esperanza Pero hoy vengo contento a entregarte lo que queda de mi cuerpo Te debo este cuerpo, este cuerpo que te anhela y que necesita de tu cuerpo Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris Te debo las aguas del lago, te debo lo que queda del amor Hoy sonrío alegremente, hoy soy quien comparte sueños Con la mujer que yo amo, se colmaron mis empeños He podido al fin traerte lo que un día te prometí No solo vengo con eso, te traigo el amor que hay en mi Te debo los rayos del sol, te debo todo un arco iris Te debo las aguas del lago, te debo lo que queda del amor